La enfermedad de Parkinson es un trastorno neurogenerativo donde hay un grupo de neuronas del cerebro que empiezan a morirse y que producen principalmente una sustancia que se llama dopamina. Esta dopamina regula los circuitos motores del cerebro. Este trastorno del sistema nervioso presenta unos síntomas y tiene un tratamiento de acuerdo al estado de avance o etapa de la enfermedad. La enfermedad de Parkinson tiene síntomas muy variados. Es lo que se llama una enfermedad muy heterogénea. Puede comenzar a los 40 años o puede comenzar a los 70 o 80 años. Los síntomas más importantes son los que llamamos síntomas motores, como por ejemplo el temblor de los brazos o la lentitud de movimientos. Otros síntomas característicos son los que llamamos no motores, como por ejemplo dificultades en el sueño, problemas de memoria, depresión mental o incluso dificultades con la micción o estreñimiento. La enfermedad de Parkinson es una degeneración del área del cerebro encargada de los movimientos musculares, específicamente de las neuronas pigmentadas ubicadas en la sustancia negra del cerebro medio. La destrucción de estas neuronas provoca una disminución de la dopamina, que es un tipo de neurotransmisor. En consecuencia, los nervios de esta área no pueden enviar las señales a otros nervios para coordinar movimientos específicos del cuerpo. Es una enfermedad que hasta el momento no tiene cura, su tratamiento es paliativo, en el cual la primera línea de tratamiento es el tratamiento farmacológico y cuando el tratamiento farmacológico no da resultado o viene que suspenderlo a causa de efectos adversos que se puedan producir, es ahí cuando la cirugía tiene su lugar en algunos pacientes que tienen que ser previamente seleccionados. Se desconoce la causa de la enfermedad de Parkinson, pero varios factores parecen influir, como los genes y los desencadenantes ambientales. Cerca de 6.2 millones de personas en el mundo sufren de la enfermedad de Parkinson, que hoy es el segundo padecimiento neurodegenerativo más frecuente en el Orbe, después del Alzheimer. En todo caso, frenar o curar el Parkinson constituye el reto de investigación más importante que tenemos hoy en día.